Así, abrázame mi amor, lo mismo que la hiebra Así, que aspire tu perfume, cual hiebra unido a ti viviré Vivo loco por ti, en plena juventud, haciendo mi ilusión mayor Sin que nada me entregues tú, yo mi alma te entregaré Así, me sentirás a ti, unido cuando la hielas Y así, en cada aliento mío, contigo vivirá mi ilusión Venturoso y feliz, el mundo reirá y en tanto pueda serlo yo A ti me ligaré y a ti consagraré mi vida ¡Vivo loco por ti! en plena juventud, haciendo mi ilusión mayor. Sin que nada me entregues tú, yo mi alma te entregaré. Así me sentirás a ti, unido cual la hiela. Y así en cada aliento mío, contigo vivirá mi ilusión. Venturoso y feliz, el mundo reirá y en tanto pueda serlo yo. A ti me ligaré y a ti consagraré. Mi ilusión mayor. 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 Mi ilusión mayor.